¿Qué es lo que se propone? Hace muy poco un intento del Consejo de Educación Secundaria por cambiar el régimen de elección de horas de los docentes provocó una resistencia tal que terminó con la claudicación del Consejo que tiró la toalla y dejó que no va a insistir más en el cambio de horas. Un cambio meramente administrativo cuya profundidad y naturaleza no tiene nada que ver con esto de lo que se trata ahora. Entonces creo que tenemos que anticipar lo obvio, es decir, que esto va a tener gran resistencia. Y para avanzar la resistencia lo que se necesita, además de muchas otras cosas, es un gran apoyo de la opinión pública. Y a ese respecto digo lo siguiente. Que a fines del año pasado se difundió una encuesta encargada por el codicén de la ANEPI que llevó a cabo equipos consultores. Y según esa encuesta, según lo que la prensa difundió de esa encuesta, que yo no conozco en su totalidad, resulta que el 43% de los encuestados entiende que el estado de la educación pública es bueno o muy bueno. Y de lo que resta, hay números redondos, un 25% entiende que el estado de la educación es malo o muy malo, y el otro 25% dice que no es ni malo ni bueno, o sea que pasa de opinar. Después está el pequeño porcentaje de no saben o no contestan, otras opiniones, etc. Pero digo, 43% más 25% opinan que, bueno, no hay un problema grave en la educación, o que no hay un problema serio en la educación. Partimos de ahí. Entonces son personas, son uruguayos como nosotros, comunes y corrientes, que de repente envían a sus niños a la escuela, cuatro horas por día, el chiquirín pasa de año, está todo bien, o lo mandan al liceo y pasa lo mismo, o va todos los días al liceo, pasa de año y está todo bien, y no se preguntan si está aprendiendo lo que necesita para desempeñarse en el mundo de hoy, en el mundo del futuro en el que le va a tocar actuar a él. La gente está convencida de que está todo bien. Entonces, si partimos de esa convicción de la opinión pública, va a ser muy difícil dar las batallas políticas que habrá que dar si realmente queremos cambiar algo. Entonces, aunque me parece que a todos nos gusta hablar mucho más de lo que hay que hacer, hablar en clave, digamos, de construcción y de propuesta, y no de crítica y de señalamiento de deficiencias y problemas, me parece que hay una necesidad política de hablar de los problemas, y decir lo mal que están funcionando las cosas hoy, porque si no partimos de eso, la gente no va a entender después que desde el sistema político se generen problemas en lo que parece ser el funcionamiento normal y positivo del sistema de enseñanza. Tenemos que empezar a hablar de las cosas que están mal para que se entienda, para romper el estado de conformidad, porque si la gente sigue conforme con lo que hay, no va a entender, no va a aceptar que el afán de cambio produzca dificultades, y va a reclamar la vuelta a la normalidad, que los chiquitines vayan a clases todos los días, que sin que haya paro, ni huelgas, ni protetas, ni reclamos. Entonces, el cambio requiere fuerza, y hay que estar dispuesto a hacerlo, porque si no, no es viable. Eso pasa en todos los órdenes de la vida, y en este, digo, paradigmáticamente pasa así. Entonces, pongamos las cosas sobre la mesa. Hace poco, digo, no es el último informe del INED, pero creo que fue el anterior. El que presentó el informe, el gerente ejecutivo del INED, que es como bien se decía un técnico internacional que accedió a su cargo por concurso, el señor Mariano Palami-Dessi, al presentar el informe, decía que son tales las inequidades del sistema, la inequidad intolerable de la que hablaba Renato hace un rato, que, fíjense lo que decía, palabras textuales, estamos criando dos razas diferentes. Los más humildes que no aprenden el indispensable, y los otros los que aprenden bien. Hablemos de estas cosas, hablemos de las inequidades del sistema, de la injusticia social, que significa la educación tal como está funcionando hoy en Uruguay. Hablemos de esto. Esta educación que es frente a, que está generando dos razas diferentes. Hablamos de esto. Y hablemos de la necesidad de mejorar este sistema, de la necesidad de conversar entre todos, la gente de todos los partidos, para lograr una educación mejor, por la que sin duda va a valer la pena hacer el esfuerzo y luchar. Ese era mi comentario. Muchas gracias, presidente. Aplausos.